Somos libres por la voluntad general de los pueblos. De su causa, que Dios defiende. Han pasado ya casi dos siglos desde que estas palabras fueron pronunciadas. Y no hay peruano que siente algún tipo de emoción al oírlas. Y aunque muchas son las cosas que han pasado en este país... ...desde que el libertador Don José de San Martín las pronunciara... ...sin duda jamás dejaremos de apreciar nuestra independencia y nuestra libertad. Una historia que por cierto no ha terminado de escribirse. Tal como nos comenta Don Francisco San Martín. Portavoz de la comisión encargada de la celebración del Bicentenario en la Libertad. Y junto a él entendemos la trascendencia de esta fecha. Ahora en la Plaza de Armas, aquí mi compadre me va a dar unos datos pero interesantes. Todas las casonas de la Plaza de Armas tienen una historia muy bonita, ¿no es cierto?, de la independencia nuestra. Por ejemplo, aquí en esta casa de gobernación actual, en esta casa roja, ahí se hizo la primera bandera del Perú. La bandera que soñó el General San Martín. Aquí en la Municipalidad, el Marqués de Torre Tacle declaró la independencia en diciembre de 1820. Aquí en esta casa de Urquiaga, que es actualmente el Banco Central de Reserva, vivió Bolívar. Y aquí en la Plaza de Armas, ¿no?, con el solcito acá rozando nuestras cabezas y transmitiéndonos buena energía y buena vibra, el 29 de diciembre se van a iluminar las casonas, ¿verdad? Usted va a estar prendiendo ahí el foquito. Así es, vamos a iluminar en la noche del 28 todas las casas acá para que se vea esto, lo que llamamos la libertad iluminada. Y eso lo vamos a transmitir también por todas partes, vamos a poner en algunos lugares pantallas también para recibir los saludos. Unidos y termino aquí, continuamos con el reportaje. Me acompaña usted para otra entrevista en la Casa de la Identidad. De acuerdo, vamos a ir. Los trujillanos, los liberteños, tenemos que estar muy orgullosos. Esta intendencia tan grande, la más grande del virreinato de entonces, se independizó un tercio del Perú. Y le dio la fortaleza al ejército libertador para continuar su campaña libertadora. Cuando llegó Bolívar, Bolívar entonces encontró la misma situación, que el Perú estaba partido en dos. Trujillo, que era patriota, independiente, y el resto del Perú, que estaba en manos de los españoles. Entonces, ¿Bolívar qué hizo? Bolívar se vino a Trujillo, declaró a Trujillo capital del Perú. ¿Cómo es que nace esta gestión para ya la planificación de lo que se va a venir el 29 de diciembre, que se conmemora los 200 años de la independencia de Trujillo? Una gran alegría y por eso tenemos una conmemoración muy especial. Va a venir el presidente de la República. Vamos a inaugurar un obelisco, un gran obelisco en la entrada norte del Perú, que se llama el Obelisco del Bicentenario. Que debe quedar ese obelisco para siempre, como el recuerdo de esta conmemoración. 28 metros de altura. Sí, 28 metros de altura tiene el obelisco. Esto va a ser inaugurado por el presidente de la República el mismo 29 de diciembre en la mañana. Hay dos eventos puntuales, uno que está en relación a los colegios, ¿verdad? Y este año nosotros hemos organizado un concurso muy especial con todos los colegios. Este concurso va a premiar diferentes categorías. Historia, alguien que cuente la historia, su pueblo, música, danzas. Y precisamente los personajes, heroínas, héroes, entre otros que contribuyeron a la independencia en La Libertad, cobrarán vida gracias a los actores del grupo Máscara de Barro, que con orgullo se preparan para interpretarlos nuevamente en una puesta de escena especial, que busca conmemoremos, como corresponde, el gran legado de libertad que nos dejaron. ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva el Perú libre! ¿Cómo estás? Torre Tagle. Muchas gracias por la invitación. También he hecho San Martín en algún momento también. Sí, ahí está. Ahí está. Tiene el porte, tiene el porte. Emocionadísimo de representar nuevamente este personaje, un personaje tan importante en la historia del Perú. Importante, con buena presencia, siempre con las manos hacia atrás, mostrando esta caballerosidad. Me gusta, me agrada. Este gallardo. Cuéntame un poquito acerca de aquellos personajes que tú crees que hayan involucrado mucho, su personaje, su alma, su inteligencia, con el tema de la independencia de Trujillo. Mira, Torre Tagle es uno de los personajes tan importantes porque gracias a él, él es uno de los primeros que apoyó a San Martín para que Trujillo sea independiente, y a continuación el Perú. Entonces es que San Martín venía independizando a otras ciudades y cuando le envía esta carta a Torre Tagle, Torre Tagle le responde de manera positiva, algo que no todos en Perú estaban de acuerdo. Entonces es ahí cuando empieza esta revolución, este grito de libertad. Sé muy bien que los realistas están detrás míos, pero también sé que cuento con todos vosotros. En estos contextos de pandemia, ¿cómo va a ser su participación? ¿De qué forma se van a reinventar? ¿O qué es lo que pretenden hacer? La puesta en escena va a ser una puesta loquísima porque está planteada a partir de algo más audiovisual. Ya la puesta en escena con cámaras, con efectos audiovisuales, con estaciones, vamos a grabar en casonas, en espacios abiertos. Siempre reinventándose aquí y bien, pues vamos a dar parte de una significación que ustedes nos tienen preparados. Con toda la actitud. Con toda la actitud. 3, 2, 1, acción. Esta tarde hemos cruzado la línea de la historia por una historia mejor. Hemos dado muestras de coraje y valentía. Hemos bordado la primera bandera del Perú independiente. Nosotros hacemos la representación de la confección y de la acción de la bandera de Trujillo y también la declaración de la independencia que es el 29 de diciembre. Yo inicié este trabajo en el año de 1993. Lo denominé estampas trujillanas, que era un pasacalle que recorríamos todas las casonas contando la historia de cada casona de la ciudad. Y de alguna forma llegábamos al personaje central que era el intendente marqués de Torretagle. Y ahí escenificamos el grito de, digamos así, la independencia de Trujillo. Mi nombre es Micaela Cañete de Merino. Se me encomendó bordar la primera bandera del Perú independiente. Lo que más te llamó la atención cuando estabas con el historiador y cuando estabas en plena investigación que de repente descubriste algo que quizás por ahí antes desconocías un poco y dijiste ¡Ah, mira, ve qué dato tan interesante y que se va a aplicar acá en las escenificaciones! Este es el tema de la mujer. Esto revalora mucho la presencia de la mujer en esta gran corriente liderada por San Martín. Ella, con unas damas trujillanas, recibe la misión porque es a través de una carta de una misiva que San Martín le pide a Torretagle que diseñe la bandera. Torretagle le encomienda a este, a mi esposo, José Clemente Merino, bueno. Tinoco Merino, que es mi esposo supuestamente. Y él es el que a mí me encomienda. Entonces, aquí la mujer, su rayo tiene una vital importancia, ¿no? Porque muestra mucho coraje, mucho valor en una situación donde existían muchos realistas. Faltan ya solo tres meses para que se viva esta fiesta del Bicentenario en la Libertad. Caminando por la Plaza de Armas y el Centro de Trujillo con sus calles y casonas, testigos y escenarios de lo que fueron la emancipación. Vamos sintiendo ese entusiasmo que no se ha pagado pese a esta pandemia, ya que celebrar este 28 y 29 de diciembre los 200 años de nuestra independencia es un nuevo comienzo y un compromiso para consolidar, merecer y aprovechar realmente el ser libres, ahora y siempre. Ese orgullo grande de haberle dado la independencia a nuestro país, de darle la libertad, que es el bien más preciado que tenemos nosotros. Deseosos de seguir haciendo historia.